¿Cuántas maquinitas hay en el metro de Madrid? No solo para sacar boletos. Vio que usted mete euros en una ranura que lo absorbe con entusiasmo. Y le devuelven algo. Y le devuelven un cartoncito. No es negocio, ¿eh? Que vale por 10 viajes, depende de lo que usted saque. Bueno, pero hay muchas otras máquinas. Muchas máquinas. Que venden café. Sándwiches en envases hiperherméticos. Claro. ¿Qué quieren? Bocadillos. Bocadillos, bocadillos. Antiguamente había muchas balanzas en Buenos Aires. Sí. La gente ya no se pesa tanto. Y hay una nostalgia que casi nadie tiene. Ya no es como antes. No va a comprarse un viejo. Dice, yo antes me pesaba todos los días porque había balanzas en todos lados. Un viejo es un señor que nos presenta una época espantosa como si fuera buena. Sí. La enfermedad es como antes, ya no hay. Bueno, es cierto, en el subterráneo había balanzas. Pero nunca había nadie pesarse. Y se pesaba. Pero fíjense, yo nunca había nadie subido, vi la balanza. Pero nunca presencié un cuerpo humano arriba de eso. Se hubiera quedado un rato, no es que la gente está todo el tiempo. No, no, en las farmacias en Buenos Aires ya no hay tantas balanzas. Uno se tiene que pesar, o se quiere pesar por coquetería, por indagación, por superstición, por lo que sea, y no puede hacerlo. No, y hay unas, que lo voy a decir aquí, con todo coraje, en la ciudad de Madrid. A ver. Hay unas balanzas en varias farmacias de Buenos Aires que hablan, y habla una mina que es española. Sí. Ah, y que probablemente está presente. Sí. Habla y comenta. 72 kilos. Estás gordita. Vamos. Correspondencia. No, es eso. Antes te daba la balanza, una tarjetita, de un lado hacía constar el peso, y del otro, y esto es lo que más me gustaba, tu horóscopo. El horóscopo. La suerte, cómo te iba a ir. La ciencia y el baterismo. No. 80 kilos, daba la vuelta, decía, misiadura y fulería rantefusa. Sí. Pero siempre se cumplía, diga la verdad. En esa época el horóscopo siempre se cumplía. Sí, el peso no tanto, pero el horóscopo sí. Es peligroso. Peso con altura. ¿Hay peso con altura? Sí. Que viene un... La vara. Un palo, y entonces están todos medio queriendo ser más alto y se estiran. Sí, a veces no lo puede bajar más. Sí. Bueno. Le voy a contar una pesca de balanzas. No quería contarlo, pero... Pero de él, estamos acá. Estamos en fregente a mí. Lleguimos hasta acá tantos kilómetros. Yo tuve mucho tiempo farmacia. Ah, mire. Farmacia. Yo no era farmacéutico, pero tenía un socio que él ponía el título. Claro. Era en el tiempo en que para tener una farmacia había que ser farmacéutico. Claro. Ahora no. No, ahora... Hay que ser caramelero. Sí. En la carrera farmacia, ¿qué hacen los aquí? Bueno, entonces, yo tenía mi novia, ¿cierto? Sí. Que me ayudaba a atender la farmacia, qué sé yo. Y yo empecé a notar que mi novia estaba un poco extraña, que ya no parecía tan enamorada, etcétera. Lo clásico. Sí, el amor, sí. Bien. Y yo vivía en la farmacia. Vivía en un cuartucho que había detrás de... De detrás. Una especie de trastienda. Bueno, no importa. Sí, el atrás de las farmacias. Una noche me despierto y veo un hueco a mi lado, en el lecho donde debía dormir. Ya sé, claro. Y yo decía, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y voy hasta la farmacia. Estaba el negocio a oscuras. Claro. Por ahí, un brillo de luna, iluminaba un vidrio azul. Qué lindo, sí. Y algún resplandor pequeño de los armarios. Sin y penumbres. Pero no se veía nada. Claro. Oí por ahí un ruido y dije, Amanda, ¿estás ahí? Sí, me dice. Oigo su voz. Estoy aquí, estoy aquí. Quédate tranquilo. Ah, bueno. ¿Con quién estás? ¿Cómo con quién? Sola. ¿Sí, mamá? Sola. Y miré, y a la luz de la luna, alcancé a ver el espejo de la, el indicador de la balanza. Dice, estoy aquí pesándome. Pesa. Miré la aguja, 151 kilos. Tenía el sueño pesado, claro. Nada me costó conjeturarme infortunio. Claro, señor. ¿Qué le parece? Por eso cada vez que veo una balanza, recuerdo este episodio y lo cuento. No, no quise ponerlo mal. Y yo tampoco quise saber quién era. Aunque por el peso, me pareció que era prudente no enfrentarse. Cuidado, porque es peligrosa de máquinas así, vinculadas a la salud, a la farmacia. La máquina que le toma la presión. Ah, hay en todas las calles, ¿o no? No, en todas las calles no hay. Es una falta que hay que remediar inmediatamente, porque eso no puedo tomarme la presión cuando me... No, hay algunas balanzas multifuncionas en muchas cosas. Esa que le habla la española, también trae el agujero para meter el brazo. Claro, hay una cosa que lleva la voz. ¿El brazo o el dedo? No, el dedo. ¿Cómo le va a tomar la perro? Es un aparato que metes el dedo y te da toda clase de edad. Sí, pero no la presión. Además, bienvenido. Y habla la española. Otra vez tranquilo. Acá se le infla, como la clásica maniobra para tomar la presión. Y usted tiene que meter y dejar el brazo ahí. Pero a mí me da cierto temor de que no se desinfle, porque usted no puede sacar el brazo. Claro. Arranca todo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Todavía no las hemos perfeccionado. Ajá. Si el señor se queda con el brazo agarrado, no tire. ¿No? No tire porque es peor. Sí, sí. No, pero lo tengo morado. Sí, bueno, señor. Bueno, no importa. Igual no tire. No, bueno, sí, señor. Con el dedo que le queda libre, si es que no lo metió en la otra máquina, nos llama por celular y en 15 minutos un operario estará allí desactivando la máquina para que usted pueda sacar el brazo. Sí. Buenas tardes. Sí, no, buenas tardes. No es una solución. Gracias por comprar a ti. Parece que no es una solución. Gracias por pesarse en balanzas Berkeley. La justicia en pesos. O balanzas Toledo. Oro sobre acero. ¿Cuánta información aporta un dedo, no? Porque hay... Dígamelo a mí. Usted es un sabio, la verdad. Más allá de las huellas digitales, ya tan conocidas para identificar a una identidad... Sí, señor, sabemos lo que son. Vale, a la redundancia. Hay un broche, no sé si lo vio. Sí, te ponen un broche y te dicen todo. No sé si todo. Bueno, casi todo. Por ejemplo, ¿qué aprovechamiento hace tu organismo del oxígeno? Ahí está. Porque yo he leído mucho... Sí. ...de medicina. Ah, sí. Y me han dicho que el organismo apenas se aprovecha un escaso porcentaje del oxígeno que respira. ¿Y cómo sería aprovechar todo el oxígeno? ¿Para qué lo quieres? Aprovecharía aprovecharlo todo. Pero si no, no lo necesitan. Lo cual respiraríamos mucho menos. Sí, señor, y además seríamos mucho más inteligentes y bellos. Claro, y respiraríamos mucho más y así. Sí. A mí, sin embargo, me gustan las máquinas que venden cosas, que venden chocolatinas. Ah, las que expenden. Sí, sí. Sí, claro. ¿Cuándo se recargan esas máquinas? ¿Cuándo? ¿Usted vio alguna vez que alguien pusiera chocolate nuevo, sándwiches nuevos, café con leche nueva? ¿Cómo es? Yo nunca vi eso. Son las mismas de 1938, me parece, ¿no? Para mí las cargan y cuando se les cargan... ¿Qué? ¿Las tiran? Las tiran. Claro. No, señor. Yo creo que son inviolables. Son absolutamente herméticas. No hay forma de entrar. Como sabe cualquiera que haya tenido algún inconveniente. Sí, sí. No la patee ni tire. Llame a nuestro... Pero también hay que llamar. A los 15 minutos un operario estará a su lado y le convidará un café, aunque sea en la esquina. No, y los productos, sobre todo cuando son latas de gaseosa, por ejemplo, hacen un recorrido interno, como una digestión que hace la máquina. No me lo digas, sí. Y usted escucha el caer de la lata. Sí. Y si hay error, no hay posibilidad de reclamo, porque quizás usted apretó una gaseosa cola y le salió una gaseosa limón. Y bueno, basta con que nos llame. Otra vez, señor, no nos podemos llamar a cada rato. Se acaba de ir, después de comprarle un café el tipo, ¿qué quiere? Acabo de irme y me llama de nuevo. Sí, sí. Usted es el del dedo, el de la presión o el de la limonada equivocada. No, he visto también que hay aquí máquinas para sacarse fotos. Ah, sí. Se hace la foto. Pero no son nuestras, ¿eh? Le voy a dar con el otro empleado. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. He visto aquí que hay máquinas para sacarse fotos. Efectivamente, sonría. Bueno, no. Tiene que ser de cara siempre y de a uno. Sí, al menos si usted la quiere para un carné o para un documento, es preferible la cara. Bueno, sí. Salvo que usted sea como Quevedo y lo conozcan en todas partes. Igual, la máquina no lo obliga a nada. La máquina saca de frente. Usted pone la ley. Claro, la máquina se pone como que... Pone lo que quiere ahí, claro. Cada uno. Sí, pero ese... Hay una intimidad un poco endeble en esas máquinas porque es una cortina la que separa el interior de la máquina. A usted no le gusta que los transeúntes vean cómo usted hace visajes o busca ángulos artísticos. Claro. Es una situación. Uno se peina. Claro, sí, sí. Se acomoda un poco lo que pueda. Y a ver, se lo confieso como integrante de la empresa, una especie de antesala donde empleados... Maquilladores, vamos. Claro, maquilladores, asistentes, que le ayudan a usted a escupirse la seca, a acomodarse el pelo. Incluso le dan algún consejo y dicen, no fue un seceño que le suma años. Suelte el aire, claro. ¿Qué pasa si uno sale con los ojos cerrados? Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy de la Dirección Nacional de Identificación. Bueno, no me digas que llame el teléfono. Cuando nosotros nos encontramos con un pasaporte donde el tipo de la foto está con los ojos cerrados, no lo dejamos pasar. No, bueno. Hasta que sí, claro. Pero la máquina le reconoce porque he visto que cobran cinco euros, que le dan cuatro fotos chicas y dos grandes. Sí. Sí, está bien. ¿Qué tal, cómo le va? Mire, mire. Le damos... Y como una promoción especial, tenemos una foto de mujeres desnudas. Señor, pero... Esto es para el carné de pileta que tengo que hacer. Más a mi favor, señor. Más a mi favor. ¿Dónde quiere que... ¿Dónde mejor una mujer desnuda que en la pileta? Somos, vamos. Bueno, señor, caliente, vamos. Somos libertinos. Sí. Digo, yo he puesto mis cinco euros en la ranura. Claro, ¿qué le sucedió? Y salí con los ojos cerrados porque la máquina... Eh, muy sencillo, cuando usted se presenta ante inmigración o ante algún lugar, cierra los ojos. No, no, no. Presenta el pasaporte, cierra los ojos y el tipo dice, está igualito. Sí, sí, sí. En vez de haber una sonrisa, haberse en los ojos. Tiene a un conocido que le vaya indicando el camino. Ustedes saben, la expresión está toda en los ojos. El dedo y los ojos. ¿El qué? Son buenos amigos. Sí, los ojos. Ah, sí. Esa más por teléfono. No, señor. Porque veo que también lo identifican cuando usted llega a un país, a usted le sacan una foto, que le dicen, mire ahí. ¿A dónde? Y le hacen poner el dedo. Y ponen el dedo también. Sí, hay gente que se equivoca y pone el dedo en la cámara y sonríe ante el lugar, ante la almohadilla. Y bueno. Pero digo, ¿no hay posibilidad de reclamo, entonces? No, señor. Sí, como no. O si sale mal. Siempre hay posibilidad de reclamo. Usted nos llama por teléfono y en 15 minutos estará un empleado de la firma con una máquina propia del default de la basaca. Ah, bueno, porque... Bueno, siempre. Pero usted, por ahí, ¿usted le da un problema personal con las máquinas? Porque hay gente que es como reluctante. No, lo que pasa, a veces sí, trae las indicaciones en la máquina, pero... Son complicadísimas. Se pone a leer todos esos textos. No hace más el procedimiento que tiene que hacer, como los cajeros automáticos, por ejemplo. Ajá, buenas tardes. Buenas tardes. El cajeros automático le hace preguntas que usted no tenía previsto responder. ¿Para qué querés la plata, por ejemplo? Sí, claro. Sí. No te la vayas a pensar. No te lo piste. No haces golosinas de extraños. Dice, en este momento podés adquirir el servicio y un servicio bancario que, por supuesto, no sirve para nada. Claro, sí. ¿Sí o no? No. Está muy marcado el sí. El sí es un botón grande. Y el no, no hay manera de que un dedo entre en el botón. Sí, sí. No, no, no. No, no, no. Además, usted es de transpirar la mano. Disculpeme, me parece que podemos hablar del tema. Ah, sí, yo soy pobre por eso. ¿Por qué? Tengo mucho dinero en el banco y no lo puedo sacar porque, porque sudo. Pero el pasaporte tiene una mancha chorreando. Sí. Se le rebala. Sí, señor. Es difícil elegir darle click. Pero... Y si... No, es muy terrible, pero yo escuché una historia de unos criminales. Oh, bien. Es una película. Sí. Unos criminales secuestran a un multimillonario y le cortan el dedo, le cortan. Discúlpeme. No me sé. Tropulento. Le cortan un dedo. Este. Ah, bueno. Es el millonario. Entonces, con el dedo en el bolsillo, van al cajero automático, ponen el dedo y dice un millón de dólares. Sí. Y... ¿Funciona o no funciona? No, porque se olvidó la tarjeta. Decía que le faltan la tarjeta. No, señor. Le cortó el dedo. Trajeron la tarjeta. Trajeron. Sí. Pero lo que pregunto es, ¿el dedo tiene que estar unido a una persona o el dedo solo, de un modo autónomo, accede a la cuenta? No, el dedo... No nos importa, señor. Eso bueno, sí. Igual no, que no lo vean llegar con el dedo. Claro, con el dedo en la mano. Usted disimule, incluso. Sí. Lo va. O se lo pone en la nariz. Lo va a decir, supernumerario, lo mete entre los otros dedos. Hace unos visajes y así. Gracias. O algún comentario. ¿Qué va a ver el día? Estos dedos. Se indigna con el dedo para arriba. Claro, claro. Por los malos servicios del banco. Sí, sí. Con el dedo del millonario. Sí, cada vez son peores. Está muy bien. Está muy bien. ¿Qué otro problema hay en el cajero? Hay gente que entra y no puede salir, ¿no es cierto? Todos, todos los problemas. Ah, todos los problemas. Todos los problemas. Le traigan la tarjeta, los más voraces. Sí, sí. Y quedás pobre, ¿no? No, tiene que hacer la denuncia y después le obligan a hacer otra tarjeta. Nunca más volvés a la vida real. Sí. Donde también recibimos muchas denuncias. Buenas tardes. Sí. Soy de la comisaría. Sí, ah, ¿cómo le va? Recibimos muchas denuncias de las máquinas en la vida pública, pero principalmente de aquellas que promueven la actividad lúrbica de pescar peluches. Ah, eso que tienen el garfio ese para acá. Que tienen el garfio, sí, y nos llaman y nos dicen, ¿comisaría? Sí, bueno, miren, soy fularo de tal, soy una persona bastante hábil, bastante inteligente. Bueno, qué importante. Sin embargo, hace 24 horas que estoy poniendo un euro tras otro y no pude pescar nada. Para mí es que esa máquina está amañada, dice el tipo. Sí. Entonces, yo como subcomisario, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo andan? Le digo, soy el subcomisario Fraceto. Bien. No, no le dije nada. De acuerdo. Sí, perfecto. En 15 minutos un agente de policía estará allí para vigilar que no haya corruptela en esa máquina. Todo queda a la misma distancia. Porque hay máquinas, efectivamente, que no alcanzan a apretar lo suficiente como para cazar el peluche. Hay gente, mire, conozco gente que ha perdido enormes fortunas en esas máquinas. Después le cortaron el dedo aún incluso, pero tratando de hacer... Porque no hay forma de agarrar el peluche y que llegue fuera. Bueno, porque hay gente que se empecina con un peluche. A mí me pasa también, sí. Ah, y deja a los otros. Y deja a los otros. Hay gente que se empecina con un hombre, con una mujer, y hay que lo de ese, que lo de ese. El marrón, el marrón, el marrón. Hay que aprender de otros animales. Una cucaracha, por ejemplo. Que anda, esta me gusta, esta no, esta no me conviene. No, no, no. Se crucen un caño con otro espécimen y ahí procrean. Eso no sería tan exitosa la estirpe de la cucaracha. Que además es exitosa porque tiene quitina. ¿Qué? Ya lo he explicado una vez. Sí, sí. Soporta bombas nucleares. Quitina, la presidenta de la República. ¿Se acuerda de quitina? Bueno, hablando de quitina. Sí. Yo he contado muchas veces, ¿no? Mi historia con el peluche. Qué triste eso. Así que no, 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 no la he repetido. Sí. No, pero díganlo. Eso era por una novia que insistía en que yo pescara para ella un peluche. Era como una demostración de amor. La demostración de amor también es una estupidez. ¿Usted qué? ¿Ama a las personas que le demuestran que lo aman? No. No. Uno ama a las personas que aman. Además, discúlpeme, si el amor se lo demuestra a su novia sacándole peluche. A eso no importa. A eso no va a dejar. No importa eso. No se meta con mi novia. No, no, yo no le digo nada a su novia. Yo simplemente en general. Que uno nunca desea que le demuestren que lo aman. No. Un escribano. ¿Qué va a decir? El deseo es independiente de esa demostración. Pero no importa. Usted que va a un baile y saca a bailar a aquellas que le demuestran olímpicamente que lo desean. No. Bueno. Depende de la hora. Ahora que lo pienso bien, sí. Lo de olímpicamente. Bueno. Como quiera que sea, mi novia me pedía. Porque pasábamos siempre. Ah, por la maquinita. Por la maquinita. Y los peluches miraban así. Con el corazón. Yo como ese el ojo del peluche, ¿no? Sí. Insistidor. Seguidor. Mira a todos lados. Y ella me decía, ay, mi amor, si vos pudieras. Bueno. Al final un día dije, voy a probar solamente. Sí. Como una gracia. Está bien. Bueno. ¿Cuánto vale? ¿Un euro? No sé acá cuánto. No sé si hay. Pero... Sí, hay aquí. Así que... Pongamos por caso que vale un euro. No sé que nada. Y no. Y allá me miró. Sí. Con una cara de desengaño que me resultó familiar porque le había visto. en muchas otras mujeres. Por razones no siempre conocía. Claro. Por lo menos aquí tenía un motivo. Entonces se fue y me dijo, no vuelvas hasta que no me traigas un oso. Qué exigente. Un oso de Isos. No cualquier oso. Un oso de la maquinola. Lo otro ya es historia conocida. Sí, claro. Horas y horas de infructuoso esfuerzo. Finalmente conseguí un diamante. Sí. Corté el vidrio con toda prolijidad. Me metí adentro. Agarré un peluche. Y cuando iba a emprender la guida, aparece un tipo. Otro jugador. Otro jugador. Un cliente, claro. Yo para disimular, me disimulé entre mis luces. A ver, ponga cara de osito. Puse los ojos fijos. Muy bien. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Es claro. Y me quedé allí. ¿Y? Y por... ¿Cómo se puede? Tuve un rato. Y bueno, después no pude salir. Empezó a venir gente y gente. Y el dueño se paró ahí, miraba. Qué bien anda el negocio, sí. Claro. Y duerme. Horas, horas, días. ¿Días? Días. Pero usted no desistió. Sí, pero no podía marcharme, ¿no entiendes? Sí, pero tanto. Estaba yo ahí adentro con los peluches. Quería salir. ¿Amarse a alguien? Estaba el dueño ahí. ¿Qué le iba a decir yo? Nada, vas a hacer corriendo. No. Yo estaba disimulando. Pinguía ser un peluche. Pero más bien. El tipo iba a sospechar de un peluche se moviendo. Seguro. Más parlante. Bueno, el caso es que... Pasaron los días. Y en eso... Veo a alguien, un señor. Y del brazo de este señor... No. Mi novia. Amanda. Amanda. Borré toda expresión de reproche de mi rostro para no delatarme. Muy bien. Muy estudo. Ya que me había empeluchecido. Claro, ya estaba. En aquellos días. Incluso algunos pelos me empezaban a crecer en distintos lugares. Pelos de nylon. Y en distinto color, claro. Sí. Bueno, este hombre empezó a hacer unas maniobras hasta que con la pinza me agarró justo. No, señor. Y con la velocidad de un rayo me sacó. Mi novia lo abrazó. Y me dijo, por fin un novio que saca para mí un peluche. Un hombre de verdad. Muy bien, claro. Y me llevó a su casa. Ay, qué triste. Me pusieron sobre una repisa junto a otros peluches y otras bagatelas como muñecos, nochos y personajes de Disney. Y ahí quedé inmóvil también durante mucho tiempo. Observando cómo se amaban regularmente. Claro, señor. Regularmente, ¿en qué sentido? Ese miserable. En el sentido temporal. Sí, con mi novia. Revolcándose entre peluches, qué feo. Sí. No, yo ahí en la repisa. Ajá, bueno. Madre, sí, sí. Quieto. Hasta que un día no soporté más. Sí, sí. Uno no es de madera. No es de madera. Es pelucha. Y una tarde en que mi novia dormía a la siesta, le dije, o intenté decirle, porque cuando quise usar mi voz, salía otra cosa. Ya se había olvidado casi. Me salía voz de peluche. Le dije, era de siempre algo. Peor. Ella se asustó mucho. Claro. Despertó de su siesta y miró para todas partes. Soy yo, dije, con otra voz. Claro. Soy yo. ¿Quién? Dijo ella. ¿Yo? Alberto. Y había dicho que me llamaba Alberto. Está bien. Está bien. No recuerdo por qué. Alberto, que dice, pero yo te abandoné hace mucho tiempo. Dijo mientras, sin saber de dónde venía todavía mi voz. Aquí estoy. Aquí. Le dije, no me reconoces. Y me miró. Debí sospecharlo. ¿Qué cosas debí sospechar? Dijo. No sé. Ah, pero sí. Pero a ella le gustaba decir esa frase. Esa frase, claro. De hecho, siempre me lo decía ante cualquier suceso. ¿Debí sospecharlo? Sí, sí. Por ejemplo, yo no la agasajaba adecuadamente. Y ella decía, debí sospecharlo. Bueno, y al oír esa frase, lloré. Ah. Y al ver una lágrima saliendo de un ojo de peluche. Claro. Ella también lloró. Quizá por primera vez en su vida. Pero en ese momento, apareció Rubén. Ah, ¿se llamaba Rubén? Eh, no sé. Eh. Pero yo, por algún motivo, supuse que se llamaba Rubén. Y al descubrir que yo no era un peluche, sino un señor, me echó. Sí, sí. Sí. Echó. Y así me fui yo, caminando despacio, con paso de peluche. Cuando llegué a la esquina, me di vuelta, pensando que quizá ella se iba a asomar a la puerta. Claro. Pero no. No había nadie. ¿Por qué estoy? Ay, señor. Qué historia triste, eh. Pienso, pienso en usted y pienso en Amanda. Y pienso en Rubén, porque usted, Rubén, ¿no sospecharía de todos los peluches de ese cuarto? ¿200 señores? Uno al lado del otro. Por otra parte, si cada vez que uno encuentra a su novia con un señor, ella le dice que es un peluche. Sí. Sí. Bueno, por eso esas máquinas me fascinan. Sí, hay que sacarlas todas, señor. Una última máquina. ¿Qué otras máquinas hay? Hay las de lustrar zapatos, máquinas de embellecerse en general. ¿Hay máquinas de lustrar zapatos? No sé, pero yo creo que es metal. Sí, bueno, tal vez. ¿Qué deseaba? Una máquina de lustrar zapatos o lustrarme los zapatos. Aquí solamente atendemos los inconvenientes que esa máquina de lustrar zapatos produce. No me diga que fue a sacar el pie y le quedó el zapato adentro. Es lo que les pasa a todos. Si es así, pues una de dos o se queda allí y va un empleado en unos 15 minutos. No, señor. O viene saltando en una pata, en ese movimiento que se llama pedicoc, hasta nuestra oficina donde será atendido por una promotora. No, yo digo, yo soy un emprendedor. ¿Qué tal? Un empreneur. ¿Cómo es su nombre? Emprenda. Y quiero instalar máquinas para lustrar zapatos. Sí. Tengo... Sin que usted mueva un dedo, le generan ganancia y prosperidad todo el tiempo. Sí, tiene... ¿Cuál es la rentabilidad calculada de una máquina así? Mil euros diarios. ¿Por día? No, diarios. Diarios. El cálculo es el siguiente. Si usted consigue que mil personas se lustren los zapatos... ¿Por un euro? Mil euros de ganancia. Ah, es un euro... No, dos. ¿Y cuánto dura la lustrada, por llamarle de algún modo, digamos? Según, hay dos clases de lustrada. Ah, señor. Está la común... Sí. ...y la VIP. La special VIP. No, la gente... Después está la lustrada super de cinco euros. Sí. Que usted no se puede mirar los zapatos porque se encandila, señora. Ah, bueno. Pero me imagino que tiene que estar mucho tiempo ahí con el pie depositado en el lugar. No, 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 son... A lo sumo, tres minutos. Cuidado que hay gente que pone otras cosas en el agujero. Qué feo, la verdad que sí. Viene con cacerolas y las mete dentro para que se las lustren. Claro, no. Bueno, eso perjudica mucho a la máquina. Le digo a usted que es el emprendedor. Sí, sí. Se rompe la máquina, bueno... Sí, o graciosos que le hacen cosas, las dañan, porque... No, nunca vimos eso. No, no tiene graciosos que rompen la máquina. No produce ninguna gracia, señor. No, pero señor... No sé qué gracia va a encontrar en romper una máquina. ¡Ay, rompió la máquina! Está loco, señor. Tengo todo el tiempo. Lo que pasa es que hay gente que mete adentro una cacerola para lustrarla. Pero nadie se hace gracioso. Pero, señor, nunca había nadie meter una cacerola en una máquina. Yo tampoco vi a nadie hacerse gracioso con una máquina de lustrar. Vamos. ¿O la golpean? No, señor. No hemos visto nunca eso. No busque excusas. ¿Qué viene a denunciar? No, señor, no es que busque excusas. Claro, yo quiero tener... Usted está llamando justamente para hacerse el gracioso. Sí, no, señor. Y decimos a ver el tiempo. Yo estoy llamando, me dijeron que ustedes eran una firma reconocida. Sí, señor. En maquinaria urbana. Ah, sí. Y así lo llamamos, sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Nahuel. ¿En qué puedo servir? Escúchame, Nahuel. Me estoy tomando la presión hace dos horas. Si me escuché con la bofinita. ¿No habrá metido la mano en el agujero equivocado? Uhhh. ¿Será eso? No se preocupe. En quince minutos un operario estará con usted. Pausa. Bueno, ya en el agujero equivocado. Vamos a ser. Buenas tardes. Aplausos. etwas. No. La mamujero. Gracias.